Julián Zucchi, que lo vemos bien abrigadito. Lo veo, el pobre que está sufriendo con la gripe, jefe. Contra, otra vez, Ernesto. Uy, muñeca. Está fuerte, está fuerte. Muy bien, vamos, Ernesto, contra Julián Zucchi. ¿Quieres una chalina, algo, Julián? ¿Seguro? A la cueta. Tres. Dos. Uno. ¡Cúmbate! Va Ernesto, va Julián Zucchi. Bueno, Julián está enfermo, eso le puede jugar en contra, pero a favor, porque Ernesto ya participó a su momento, entonces está algo cansado. Podríamos decir que está, de alguna manera, con condiciones iguales para el enfrentamiento. Vamos, chicos. Muy cansado, no le digo, con la cueta puede subir Ernesto. Va Julián Zucchi, bien abrigadito. Vamos, chicos, esfuércense. Ya saben que este jueves uno de ustedes se va. Si no acumulan puntaje, después se podrían estar lamentando. ¡Vamos! Porque este jueves uno de los primeros de octubre. ¡Vamos, Julián! Primero de octubre. A ocho días de una fecha muy importante. ¡Vamos! Para que sepan, no más se me usan. Se va ya apuntando moneditas o vista la diferente a la prima. ¡Vamos, chicos! Vayan con todo. Va con todo Ernesto. Va con todo Julián Zucchi. Ya tiene los sacos en los hombros. Muy parejos. Hay un poco de ventaja Julián Zucchi. Vamos, también, porque Julián está acostumbrado a la cantidad de sacos de papas de su casa que compra todos los días. Y da para el desayuno. ¡Ay, soy mi amor! Tomás, un saquito menos. ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Ernesto! ¡Solte la cabeza, amor! ¡Solte la mente! ¡Vamos, vamos! Apúrese, Ernesto. Sé que está agotado, pero tiene que acumular puntajes. A ver, cómo está sufriendo. ¡Vamos, Julián! Por primera vez en su vida está haciendo algo de deporte. ¡Ven, Julián! Y para la gripe es bueno el deporte. Eso lo ayuda a sudar. A botar las toxinas, a botar todo lo negativo. ¡Vamos, apúrese! Apúrese, Julián Zucchi. Está sacando ventaja Julián contra Ernesto, que está agotando. ¡Qué color morado! Dios santo, parece un competente. ¡Vamos! Apúrese, Ernesto. ¡Vamos! Yo sé que quieren los puntos. Va Julián Zucchi con todo. ¡Vamos, Ernesto! Tira los balones de gas. ¡Coma el líquido rápido! Ya que está oliendo a gaje. Aprende un fosforito porque no veo bien ya. ¡Vamos! Apúrese, Julián Zucchi. Muy cansado, Ernesto. Dios, no sé qué va a pasar ahora más tarde. Vamos, Julián Zucchi. Te falta poco. Te falta poco. Tiene que pasar la línea roja. Uy, mismo problema para Ernesto. Parece que Ernesto tiene... Se hace muy difícil tomar el líquido. ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Falta un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! Me dice Roberto, falta un poquito más. Tiene que estar por lo menos en la mitad de la línea roja. Muy bien. Ahora sí puede salir Julián Zucchi. Vamos, Ernesto. Te creo si le alcanzas a Julián. Vamos, Julián. Te creo si le ganas a Ernesto. Apúrese. ¡Yo te creo, amor! ¡Váselo! ¡Váselo, Julián! ¡Vamos! Va con todo Julián Zucchi. Muy cansado. Agotadísimo. Pero creo que lo que va a venir después justifica el esfuerzo. Va con todo Julián. Va a punto de izar la bandera. ¡Eso! Iza la bandera. Alza los brazos mejor y se lo tira porque no jala más. ¡Puto para Julián Zucchi! Agotadísimo. Y le voy a preguntar cómo se siente porque se puede ver en su rostro el esfuerzo extremo. Claro, pues este es un circuito que tenemos. Felicitaciones, Julián. Respira tranquilo nomás. ¡Adiós, Dios mío, mi amor! ¡Yo te amo! Julián, ¿qué le podrías decir a Carolina? El día de ayer fue tu pareja. Gracias a mi amuleto. No, lo que pasa es que tengo los bronquios cerrados. Ya no diga nada más. Respira, respira nomás. Vaya tranquilidad. Trepa, trepa encima de su camioncito. Para que sí lo lleve a su casa. Vaya, estacionelo, estacionelo nomás. Vaya, 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 vaya. Cuadre bien, cuadre bien. Muy bien, jefe. Eso quiere decir que faltaría solamente un enfrentamiento entre Carolina y la chata Diana. Chata Diana, venga por acá un ratito.